Esto es Music Bytes Hola, bienvenidos de nuevo a Music Bytes. Soy acompañado del maestro Damián Portugal y el tema de hoy es el Walking Bass. Este Walking Bass está hecho a base de la triada del acorde y acercamientos cromáticos ascendentes y descendentes. Muchas gracias. 1, 2, 3 Esto es Music Bytes 2, 2, 3 Esto es Music Bytes 2, 3